Los estudiantes que se inscriban expondrán el 30 de octubre próximo sus proyectos en áreas variadas, como ciencia, ingeniería, matemáticas, arte y tecnología. Que cursen de noveno grado a bachillerato y también los jóvenes talento de todo El Salvador. Descubrir sus talentos, que obviamente los tienen muchos, talentos en proyectos para que puedan proponer ideas innovadoras para el desarrollo del país. Lo pueda representar y que sean recompensados, porque al final del día todo su esfuerzo tiene una recompensa. El jurado calificador tomará en consideración cinco criterios, entre ellos la sostenibilidad económica del proyecto. Definición e ideación, disrupción, sostenibilidad económica, factibilidad de replicar y ampliar el proyecto y presentación o exposición del proyecto. La premiación se realizará el próximo 6 de noviembre. Los mejores tres lugares de cada categoría recibirán premios varios en efectivo y dispositivos electrónicos. La inscripción se realizará en el sitio www.feriasimatsb.com, con fecha límite el 23 de octubre. Para Teleprensa Canal 33, Maggie González.